Hola, hola, un saludo para toda mi gente, todos mis amigos allá en Hacinton, Arizona, Nueva York y demás países del continente europeo. Los quiero con el alma y no es falta de cariño. Espera un momentico que me pica un poco aquí. Pero bueno, por suerte aquí tengo, talco jonudo, el mejor talco para la picazón genital de sus piezas. Bueno, hoy tenemos un caso que tiene que ver con los caballeros. ¿Y qué haría usted, señor, si su mujer tiene más de 400 libras de esterbina y no puede vivir con ella? Veanos el testimonio de esta víctima. Paso, don Cristinito. Resulta que yo estoy casado con tremenda gorda y eso ni me provoca hacerle el amor. ¡Que entre el marido de la gorda! Paso, don Cristinito. Venga ya. Tu cara me reconocía. Tú estuviste aquí antes ya. Claro, yo estuve en el capítulo 6, fui violador de la chiva. En el capítulo 8 fui security de aquí el programa. En el capítulo 9 fue el violador del amante de la niña de 16 años. Ya, ya. O sea, el dinero hace falta, tú sabes. Bueno, no, yo no sé de qué no sé nada. Yo no sé de qué no sé nada. Como digo gallinero, gallinero. ¿Eh? Y lo que no me lo imagino. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene tu mujer? Yo sé que... muchas gracias. No, no, me lo tienes que engrandecer. Si esto es guión, ¿qué dice tu guión de hoy? ¿Qué le pongo? Aquí dice que mi mujer está muy gorda y si no adelgaza me voy a la casa. Ya no la soporto, Max. No, chico, no. Max es guionista. Ya no la soporto. Lo que él firma abajo. Oye, Max, Max, no me firme mal los guiones, chico, no sea egocéntrico. ¿Eh? O sea, ¿qué hace? Que el cajallero tiene repugancia de su esposa mantecosa. Pues vamos a dilucidar esto, que es entre la gorda. Hey, hey, todo, 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 todo. Esto, ¿eh? Esto, maquillaje. ¿Todo esta maquillaje aquí, cajero? ¿Qué falta de pre-nacionalismo es esta? Le dupe el ojo por aquí, le van a dar por aquí. Así no se puede trabajar, por favor. Quiero profesionales, tú no sabes que la televisión es como la luna que nada más se vea en un solo lado vamos a ir tú por dónde le va a dar a él por el ojo el relojo no me le dé porque me le dan la niña y eso es buzo de menores y eso está peinado por la ley de gravea así que por el ojo no me le dé, ok por el tronco de oreja no, no por qué, por qué en el tronco del árbol una niña y le está dando a la niña otra vez y esto es el mismo problema, buzo de menores también ok, está en el mismo epíngrafe del mismo fascículo ok, pártela la boca espera, espera, vamos a ver qué piensa el público qué piensa el público qué piensa el público no, 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 no la modelo no porque ya estamos terminando el programa entonces y eso yo necesito el reintintín para el final vamos a sentarnos y vamos a hablar de este problema, a ver tú dices tú me has manifestado que tú no le puedes hacer el amor a ella porque ella está como una vaca o como un hipoxótano el problema es mi marido, doctor el problema es él porque la tiene así ah, espérate, espérate entonces la cuestión es que tú no estás bien súper dotado y por eso no puedo hacer la relación sensosa con ella y encima me ofrenda, doctor y si él me sigue ofendiendo yo soy capaz de cortarme las venas porque yo lo quiero bueno, pero pensándolo bien yo estoy dispuesto a ir pa'lante mi gordita bella eh, eh perdona que te disculpe ¿qué piensa que es una telenovela? que es de amor no, 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 pues un momento usted tiene que seguirle el guión y el guión aquí de bronca y de falazón y de desgracia ¿quieren que tenemos buena relación y queremos que tenemos amor? pues vean este testimonio hola, yo soy Federica García Lorca la gallera es asesina como me ven yo soy la que me acuesto todos los días con el marido de esa gorda mira niña tu marido a mí todos los días me da filetes, postillas y lobo pa' que vean y me tiene llena de pernas y llena de gangarria mira oro, oro macizo oro puro envidioso y me da mucho dinero tengo la cartera que no tienes tú y soy más linda que tú y tengo mejor figura que tú te recuerdo ¡Tengan mi gracia! ¡Eh! 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 ¡Ponte! ¡Ponte ahí! Ya diven que los bocas dijeron que sí, ¿eh? Tú no tienes seguro para estar dando opes aquí empezó a los profesionales que son las que le pegan a la gente esto no es Laura esto no es eh... gonorreando esto esto son programas serios que entre quien que entre quien ¡Lamoreos! 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 Venme, amor. Como encaja hoy. ¿Estás bien? Tranquilita. Relajadita. ¡No! ¡No, no! ¡Que te asuste! ¡Tengo una comidita rica para ti! ¡Tengo una comidita rica! Mira. Mira, pescadito crudo, lo que te gusta a ti. ¿Pero tú sabes quién te lo quiere quitar? ¿Sabes quién te quiere quitar el pescado? ¿Sabes quién? Mira, ¿dónde es esa? Programas como estos son los que queremos hacer siempre que tengamos el presupuesto y siempre que tengamos al público ahí que se lo merece. Porque a la gente hay que decirle la verdad, y la verdad del mundo es este, bronca, zapatada, piñazo y desgracia. Sigan disfrutando, nos vemos la semana recientemente y que sean muy felices. Gracias. Aguanta que mientras más golpe más te pagamos, aguanta. Aguanta, vale, por tal igual, se está haciendo millonaria, el carrito sandwichero.